El domingo me fui a la sanzala, me puse las alas, me sentí mejor. Porque oyendo un cantar de pioneros me sentí más lleno de patria y amor. Fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fui papá y un pionero de guerra aquí en esta tierra cantándole al sol. Fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fue papá y un pionero de guerra aquí en esta tierra cantándole al sol. Yo la canto mejor de garritos. Fue papá y un pionero de guerra aquí en esta tierra. Fue papá y un pionero de guerra aquí en esta tierra. Fue papá y un pionero de guerra aquí en esta tierra. Fue papá y un pionero de guerra aquí en esta tierra. Fue papá y un pionero de guerra aquí en esta tierra.